Hola gente de la comunidad, hoy les voy a enseñar como hacer un hardware set en nuestro celular marca Samsung El modelo en especifico es el SM-J700M, compañía Telcel Vamos a insertar la batería, vamos a suprimir el botón de subir volumen, el botón de home Y después en tercer lugar el botón de encendido, el cual se encuentra al lado derecho En cuanto encienda vamos a soltar el botón de encendido y continuar manteniendo los otros dos botones Ahí ya podemos soltar todos los botones y nos va a aparecer este robot Aquí hay que esperar hasta que solito entre al modo recovery Como ven apareció solito Nos va a aparecer este menú, nos vamos a desplazar a la opción llamada WIPI Data Factory Reset Y vamos a oprimir el botón de encendido Enseguida seleccionamos la opción Yes y con el botón de encendido vamos a confirmar Y como ven ahí ya se está formateando Una vez terminada nos vamos a desplazar a la otra opción que se llama WIPI Caché Partition Y con el botón de encendido confirmamos Reconfirmamos con el botón de encendido Y listo comenzará a formatearse Ese es un proceso más rápido Aquí solamente vamos a oprimir el botón de encendido para reiniciar nuestro sistema Recuerden que este procedimiento puede borrar sus datos personales como contactos, música, fotos, videos, etc. Para que tengan su respaldo previamente el cual se recomienda Listo compañeros Esto sería todo Si les ayudé en este video tutorial para hacer un borrado general de su teléfono marca Samsung Les invito a que se suscriban a mi canal TutosGjo2 Saludos, un abrazo y hasta la próxima